Mirad, está claro que todos estaremos de acuerdo en que estar correctamente hidratado es algo necesario y fundamental para nuestra salud. De hecho, una correcta hidratación va a permitir que podamos detoxicar mejor nuestro organismo, que nuestro metabolismo general funcione mejor, toda una serie de beneficios que de verdad es correctísimo estar bien hidratado. Pero si tomamos agua en exceso diariamente nos van a aparecer toda una serie de problemas que tienen un punto en común, un problema conocido con el nombre de hiponatremia. La hiponatremia, como su nombre indica, es la baja concentración de sodio en sangre y esta hiponatremia nos va a dar una serie de problemas y síntomas asociados muy graves en algunos casos. En primer lugar, podemos tener fuertes dolores de cabeza. ¿Esto a qué es debido? Pues es debido a que, como os digo, cuando bebemos mucha agua, parte de esta agua en grandes cantidades pasa del intestino al interior de nuestros vasos sanguíneos. Y en los vasos sanguíneos el organismo no quiere que haya un exceso de agua, con lo cual se produce una extravasación. Y es muy fácil, es muy común, que esta extravasación se dé en algunas situaciones no muy adecuadas. Una de ellas es, por ejemplo, a nivel de la cabeza. Es decir, que se produzca una salida de líquidos a nivel de nuestro sistema cerebral, a nivel, sobre todo, de los huesos. Esto provoca un incremento de presión y un dolor de cabeza que, por lo general, no va a responder a los tratamientos antiinflamatorios cotidianos, ibuprofenos y demás, y que, por lo tanto, solamente va a remitir ese dolor de cabeza cuando tu organismo, paulatinamente, vaya eliminando el exceso de líquido o se te dé algún tipo de tratamiento diurético, básicamente, con furosamida, que es el diurético que más comúnmente recetará cualquier médico. Otro problema muy común y muy frecuente van a ser los continuos calambres musculares. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe principalmente a que, cuando estás bebiendo mucha agua, se diluye y mucho la concentración de sodio en sangre, lo que os comentaba de la hiponatremia, facilitando que se elimine en exceso también sodio en la orina. ¿Y qué ocurre cuando en nuestra sangre hay poca cantidad de sodio? Pues ocurre que el sodio tiene una función fundamental y es la de favorecer la contracción muscular, es decir, el paso de corriente de los nervios al músculo para que este músculo se nos contraiga. Si no hay suficiente sodio, lo que ocurre es que el músculo se va a quedar completamente contraído, lo que conocemos vulgarmente como un calambre. Calambre que en estos casos, que son debidos o están relacionados con un exceso de ingesta de agua, van a ser calambres que no van a remitir, que incluso te van a dificultar tu movilidad diaria. También vamos a tener, asociado a esta hiponatremia, a este exceso de líquidos de ingesta de agua que va a provocar el descenso de la concentración de sodio, problemas a nivel renal. De normal es bueno tomar agua, porque facilita en su justa medida que el riñón funcione adecuadamente. Pero si tomamos mucha agua, el riñón se va a ver sometido a un exceso de trabajo, sobre todo a nivel de las nefronas. La nefrona es la unidad funcional del riñón y si llega mucha agua, la nefrona no tiene suficiente capacidad para filtrar toda la cantidad de volumen que le llega, provocando una disfunción que en algunos casos puede ser especialmente grave. Vas a manifestar también, si bebes mucha agua, alteraciones urinarias e insomnio. ¿Esto a qué es debido? Pues lógico, tú bebes mucha agua, el riñón trabaja mucho, como te he comentado anteriormente, y vas a tener que miccionar. Una micción que además en muchas ocasiones te va a ser difícil controlar, especialmente mientras duermes, lo cual originará que te tengas que levantar continuamente a ir al baño y provocándote los clásicos insomnios asociados a la ingesta masiva de agua. Otro problema muy común y muy frecuente que se presenta cuando tomamos agua en exceso es un incremento muy fuerte, muy continuado además, de nuestra presión arterial. ¿Qué ocurre? Y es fácil de entender. Primero, el riñón, ya os he explicado, que puede que no funcione ya demasiado bien, con lo cual se dificulta el funcionamiento de evacuación del exceso de líquido, provocado curiosamente por una ingesta masiva de agua. Pero es que al mismo tiempo, al haber mucho volumen dentro de los vasos sanguíneos, el corazón trabaja con una sobrepresión. Esto es como si tuvieras un motor donde le quieres meter mucho más gasolina de la que cabe. Aumenta la presión, pues aquí ocurre lo mismo. Y tener una presión arterial sobre elevada es un grave riesgo para nuestra salud, porque pequeños capilares se pueden romper y en esta rotura, pues aparecerán problemas gravísimos, desde simplemente coágulos o, por ejemplo, los famosos ictus, si el derrame se da en pequeños capilares a nivel del cerebro. Y por último, es también muy común y muy frecuente que si te tomas mucha cantidad de agua diaria, esto es algo que, como os digo, se da sobre todo en estas famosas dietas, de la famosa dieta del agua, que promueven el consumo único y exclusivo de agua. Y que están muy de moda. Veréis muchas personas que van siempre con la botella de agua todo el día bebiendo para mitigar el apetito que se tiene, el apetito en exceso, de forma natural, en cualquier dieta de adelgazamiento. Pues, como os digo, cuando se bebe mucha agua, ese mayor volumen que tenemos en nuestros vasos sanguíneos, el cuerpo lo intenta sacar de la manera que sea. Y una de las maneras más comunes es sacarlo allá donde pueda. Y fácilmente, lo más frecuente, es que lo saque en las zonas más distales del organismo. Pies, dedos de los pies, piernas, etc. Porque además, ahí va a ser una zona donde el retorno venoso va a estar dificultado. En definitiva, tú, ¿qué es lo que vas a notar? Que poco a poco se te van hinchando los tobillos especialmente. Es una zona que en los huesos del tobillo vas a ver que se ven como si tuvieras ahí un michelin. También se ve a nivel abdominal y sobre todo también en general en todas las piernas. Y claro, el problema asociado es que esta extravasación, aparte de suponer un problema estético, suponer a veces un problema de movilidad, es un tipo de agua que luego nos va a costar movilizar. Es decir, ha salido de ahí pero no se va a retirar de forma tan rápida como ha salido. Vas a necesitar en muchos casos el que tu médico te recete algún tipo de diurético. Y claro, pues comprenderemos que esto no es una situación agradable para nadie. ¿De acuerdo? Y dicho esto, y por favor, nunca, nunca caigas en estas famosas dietas que te pondremos aquí como la dieta del agua que promueven que no comas nada durante el día y solamente te alimentes de agua. Digo lo de alimentar un poco de broma porque como comprenderéis no te vas a nutrir jamás de agua. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.